Bueno gente, después de desabrocharme la cremallera y poder hablar ahora Es el último partido que hemos jugado esta temporada en el Carlos Tartier Pena por una parte, por otra alegría, ilusión, por lo que viene igual No sé, no sé cuál es vuestra sensación La mía es un poco mezcla de todo, sinceramente Pena, porque evidentemente estamos en una racha muy buena en la que no perdemos ni para atrás Solamente empatamos a lo sumamente malo contra el Sporting Y el resto es que hemos ganado todo Y en el Tartier somos intosibles O sea, increíble Una pena por eso Porque esta racha, igual si hubiese llegado un poco antes estaríamos peleando por el playoff Es ser muy ventajista Correcto, es ser muy ventajista Pero quién sabe Estamos séptimos Al igual que el año pasado Increíble, pero cierto Increíble, pero cierto Igual que el año pasado Eso sí Con la mochila del inicio de temporada de Bolo No hemos tenido ni vamos a tener los puntos del año pasado El playoff está más barato No está tan caro seguramente al final de la última jornada Pero tenemos esa mochila llena de piedras Llamada John Pérez Bolo Planificación deportiva Siempre temporada Todo eso Así que pena por esa parte Porque presta a ver el gran trabajo que está haciendo Cervera Y unos cuantos futbolistas Como hemos visto en este partido Que están creciendo como Raúl Moro Que para mí ha sido el mejor del partido Ese chaval Está subiendo Está subiendo Y mucho Ojalá podamos tenerlo cedido otro año Me encantaría tener a Camarasa Y a Raúl Moro el siguiente año en plantilla Y luego ya pues Algunas cosas más también evidentemente Aparte de la incorporación que hemos conocido esta semana ya De Sebas Moyano Jugador De luego Extremo izquierdo Extremo derecho Delantero Un poco bastante polivalente Que ha marcado esta jornada por cierto Fíjate la casualidad Y también ilusión por eso Por ver Como algunos futbolistas van creciendo De la mano de Cervera Ver que tenemos proyecto deportivo con Cervera Y ver también Eso La pretemporada con Cervera Ya bien desde el principio Fuerte Con los jugadores que quiera él Y no con una plantilla que se ha encontrado Que como bien dijo en rueda de prensa Le valían la mayoría Ahora bien ¿A los futbolistas le vale lo que propone Cervera? Esa es otra pregunta totalmente diferente Así que en unas pocas semanas he experimentado Desde alivio Por salvarnos Hasta pena E ilusión Por ver que Que ha terminado Pero que tenemos Un verano Bonito por delante ¿Qué podemos comentar de este partido Contra Raciones Santander? Que al final es a lo que veníamos Por mucha pena que nos dé Algunos O alivio Lo que fuese Lo que os dé a vosotros Que haya sido el último partido En el carrocero Durante esta temporada Lo hemos despedido bien Con una victoria Que es lo que cuenta Ante un Raciones Santander Que va a decir ahora Que Vamos No bajó los brazos Ni se rindió Y creó bastante peligro Tuvo incluso Un gol anulado Tuvo un larguero Que Eh Aquí Para empatar el partido A ambas ocasiones Si bien creo recordar Sí porque fue después de nuestro gol Y en definitiva Un Raciones Santander Que tuvo sus oportunidades Tuvo su pequeño peso En el partido Que además coincidió No sé si despistó al equipo Pero hubo Cruce de cánticos Entre aficiones Y eso puede ser Que incluso No sé Igual es casualidad Que haya despistado al equipo Que igual el ambiente Estaba más centrado En la gente de Racing Y la gente de Racing En nosotros Que en el propio partido Y demás No sé Casualidades de la vida Igual es causalidad Pero igual es casualidad Como tal No sé Coincidió Coincidió que Racing Tuvo su momento Precisamente en esos instantes Donde quiero recordar Que eso Tuvieron ahí el gol anulado Incluso El larguero Ocasiones que despeja Brad Algunas mejores que otras Pero creo que Brad Hizo buen partido también Junto con Raúl Moro Camarasa Que como dice Cervera Pues marca todo el ritmo Del partido del solito Y muy buena combinación Muy buena banda La de Lucas y Raúl Moro Ya es buena combinación Ya es buena movida La de Lucas Con Viti Y con Raúl Moro Que tiene algo bastante Más de habilidad Con el balón en los pies Y demás que Viti Que Viti Pues al final Sabemos que es un velocista Puro y duro Y Raúl Moro Tiene un poco más de control Lleva el pie más El pie no La pelota más Cerca del pie Tiene desborde Tiene velocidad Está creciendo mucho Me gusta mucho Como está terminando Raúl Moro Esta temporada Y precisamente Raúl Moro y Lucas Fueron los que ocasionaron Las dos primeras jugadas Peligrosas Para el raloviedo Un desborde de Lucas Que se va de tres Lucas O Cafú No sé yo quién es precisamente Pero Lucas Que se va de tres Un pasabastón Que termina en córner Otra ocasión Que es Made In Cervera Total Saque rápido De Brad Para Lucas Lucas tira hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Le mete un paso en profundidad A Raúl Moro Raúl Moro centra Llega un prim pasado Al segundo palo Llega finalmente Borja Sánchez Que La justa Le mete la rosquita Pero No consigue Meterla entre los tres palos Borja Sánchez Que No ha tenido su partido No ha tenido Un buen partido No fue de los mejores Bajo mi punto de vista Minuto 20 Llega el gol Camarasa Pone un balón Que es un caramelo Dani Calvo En el segundo palo Que en vez de Cruzarla O sea En vez de Seguirla Hacia el segundo palo Con un cabezazo de cabeza La cruce hacia el primero Y Fue muy buen gol de cabeza Gol de Dani Calvo Después de un buen partido También De Dani Calvo Que Costa no es que ha hecho un mal partido No mucho menos Hizo un buen partido Incluso hizo una frivoletea Ahí Incluso en área contraria ¿No? Que hizo la la vicina Lo que llamo yo La la vicina Y luego acabó pasándose A Moro Nada Cuestiones del partido Al final Que me acuerdo Por el camino ¿Y qué me acuerdo más De la primera parte? Pues no mucho más Eso es todo Que tuvo la primera parte Bien Es cierto Que la segunda parte Hubo un poco más de No tanta ocasión clara Pero sí que es cierto Que Fue por partes el partido Racing En los instantes Incluso finales Dominó un poquito más El partido Al principio Nosotros tuvimos ocasiones En velocidad En profundidad Una que Creo que fue la segunda parte Donde Lucas le mete un pase Entre central lateral Mítico central lateral Pase por medio Para que Raúl Moro Pusiese un centro Y Leo Sequeira Llegase Para que el portero de Racing Finalmente la parase ¿No? Hemos tenido ocasiones No tantas como la primera parte Yo creo No estuvimos tan claros Porque además Racing incluso tuvo Su 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 dominio del partido ¿No? Balones Que despeja a Brad Que no Que no logra Blocar Que ante la duda Pues puño y fuera ¿Sabes? Pero no No bloquea una Brad Eso es verdad No se complica la vida Y eso Pues bien La verdad que bien Si no Es capaz de bloquearla Pues no te complica la vida Y fuera A casa Dios ¿Sabes? No vaya a ser que Que pase como Tomeu Que intentó hacer más De lo que debió Que es controlar un balón Y se fue largo Y casi la lía en el derbi Eso es otra que es verdad Que jugó Brad Fíjate No se porque ha jugado Brad Pero jugó Brad Yo es que no hubiese gestionado Así el tema de portería Le hubiese dado este partido A Tomeu Y el resto que lo hubiese jugado Brad Último partido en casa Se despide Tomeu Y ya está Vale O sea no se No se Cosas Que más Eso El larguero que tuvo Racing La jugada anulada Que fue toda la segunda parte Dispados peligrosos Y bueno Al final Racing de Santander No consiguió marcar Pero Nos complicó la vida Nos complicó la vida Y la verdad lo digo Volvió a tener minutos Yayo Volvió a tener minutos Masca Muy buena noticia por esa parte ¿Qué más hubo por ahí? Yo no recuerdo Ya sin nada más llamativo ¿No? Al final pues Jugaron Bastantes minutos Más Minutos creo Yayo En este partido Que en el otro Y que vaya cogiendo ritmo Que vaya cogiendo ritmo Que vaya cogiendo Pues Poso futbolístico Porque como dijo Ziganda en su momento Yayo es Un jugador de partidos En el Carlos Tartere Y creo que ha acertado Y está acertando Bueno Al final Tenemos casi 60 puntos Yo lo digo Y me parece increíble 59 puntos tenemos Nos enfrentamos al Levante La semana que viene Se juega ascenso directo El Levante Hay un Palmas a la vez Wow La última jornada Va a ser de locura Esta jornada La unificada Ya tuvo dos goles Desde el centro del campo Tranquilamente Muy tranquilo Uno del Sporting Otro del Mirandés Si De Mirandés Y Bueno Emocionante Interesante La última jornada Con lo de arriba Lo de abajo Está todo decidido Bajó al Málaga Finalmente No tuvo Más tiempo de reacción Reaccionó muy tarde Y cuando se quiso dar cuenta Pues ya estaba en segunda B O Primera Federación Y Nada A ver quién sube De Primera Federación La Morivieta Ración de Ferrol Ver veremos Qué compis tenemos Para el año que viene En segunda división Y ya está por aquí Todo por aquí El último vlog El partido en casa Suma y sigue Como tiene que ser Que siga la racha No nos trate paris Y como siempre Ya sabes Que Para seguir Pues bueno Estos vídeos De vlogs Las noticias que ven Durante el verano Para no perderte nada De que te haga yo Resúmenes de lo que pasa En los Real Oviedo Que es lo que hago Las noticias y demás Por semana Pues suscríbete Activa la campana Para que te viese Cuando suba vídeos Y déjate un buen like Por este Real Oviedo Que al final incluso Termina con 60 puntos O más Quién sabe No creo yo Que saquemos mucho el levante Pero Quién sabe Y amigos No tengo nada más que decir Hasta luego Ya lo viedo Como siempre No hay tregua No hay tregua